Hola, mi nombre es José, yo soy vegano y tengo un canal en YouTube que se llama José de Vegan. Y también se pueden poner contactos conmigo en josedevegan.com Entonces hoy estoy haciendo mi primer canal en español. Y estoy consumiendo manzana. Tengo una verde y otra roja. Por nutrición son más o menos lo mismo. La verde tiene menos azúcar y menos carbohidratos, de acuerdo a lo que leí en el internet. Y un poquito más de proteína. Pero las diferencias son muy pequeñas. O son pequeñas. Entonces, me gustan a mí, me gustan más las manzanas verdes. Como esta que tengo aquí. No sé si se ve más verde cuando apague esto. O con esto. Porque la luz es verde. Entonces, me gusta ponerla en mantequilla de maní o cacahuate. Aquí tengo dos variedades de la mantequilla. Una es con pedacitos adentro. Y la otra no tiene pedacitos. Es riquísimo. Yo prefiero las manzanas verdes. Entonces, aquí tengo, con lo que me he dejado cuenta, recientemente es que las manzanas rojas me gustan, pero no me atraen mucho. Pero si le pongo mantequilla de maní o cacahuate, entonces sí que me encantan. Entonces, muchas gracias y nos veremos pronto. No se olviden de darme dedos para arriba o dedos para abajo. Y también se suscriban para que vean mis canales de ahora en adelante. Voy a empezar a ponerlos en español más. Oh, este es el primero. Pero van a continuar. Hasta luego.